Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este reporte diario sobre la coordinación institucional y los esfuerzos conjuntos que realizamos para enfrentar la emergencia nacional por la COVID-19 en Costa Rica. Saludamos a la vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell, a don Marvin Rodríguez, también segundo vicepresidente, al ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, y a la señora viceministra de la Presidencia, doña Silvia Lara, que nos estarán detallando un proceso de diálogo que emprenderá el gobierno de la República con diferentes sectores del país. De inmediato vamos a escuchar el reporte epidemiológico. El registro de 484 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 37 son por nexo epidemiológico y 447 son por laboratorio, para un total de 23,286 casos confirmados, con un rango de edad que va de los 0 a los 100 años. Se trata de 10,670 mujeres y 12,616 hombres, de los cuales 17,135 son costarricenses y 6,151 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 19,318 adultos, 1,493 adultos mayores y 2,348 menores de edad. 127 se encuentran en proceso de investigación. Se registran 7,730 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va de los 0 a los 96 años, de los cuales 3,433 son mujeres y 4,297 son hombres. Por edad tenemos 6,300 adultos, 349 adultos mayores y 1,017 menores de edad. 64 se encuentran en proceso de investigación. 376 personas han sido hospitalizadas, 86 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 28 a los 87 años. Para hoy se reportan 7 lamentables fallecimientos, 6 hombres y una mujer con un rango de edad de de los 48 a los 90 años. En total se contabilizan ya 235 fallecimientos relacionados con el COVID-19, 86 mujeres y 149 hombres, con un rango de edad que va de los 23 a los 99 años. Escucharemos el mensaje de la primera vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell, quien va a detallar junto a los demás miembros del gabinete y el señor vicepresidente Marvin Rodríguez el proceso de diálogo que va a emprender el Gobierno de la República. Muy buenas tardes, doña Epsi. Muy buenas tardes. Es para el Gobierno de la República, primero que todo, dar un sentido pésame a las familiares, amistades y a las personas cercanas de las personas que han perdido la vida en las últimas 24 horas y a todas las personas que en este lamentable pandemia global han perdido la vida. Lo segundo que quisiéramos plantear es que estamos de cara a una pandemia global, a una situación de emergencia mundial que ha afectado sensiblemente nuestro país, Costa Rica. Y lo ha afectado no solamente en las evidentes pérdidas humanas y en la situación de saturación del sistema de salud pública que ha venido en una demanda acelerada, sino que fundamentalmente la sociedad general ha visto los tremendos impactos de esta pandemia. Impactos que van desde las finanzas públicas en general, relacionadas con una disminución sustantiva de los ingresos, con realmente una inversión muy importante en materia de gasto social, transferencias y otros gastos. Segundo, hay una importantísima afectación en el empleo. Hemos mirado cómo decenas, miles de personas han perdido el empleo producto de la pandemia y finalmente hemos visto una contracción económica tremendamente importante. Nosotros lamentamos profundamente la situación que viven muchísimas familias en nuestro país, producto de las consecuencias de esta pandemia, consecuencias que tienen que ver con la calidad de vida, con la posibilidad de no tener un empleo, con las demandas que tiene la gente común que está buscando las formas para agenciarse esta situación difícil que vive en nuestro país. Pero también entendemos que esta realidad exige que hoy más que nunca busquemos salidas de manera conjunta. El gobierno de la República de Costa Rica, en nombre del presidente de la República y todo su gabinete, ha venido realizando un esfuerzo de escucha y diálogo durante todos estos meses, desde que inició la pandemia. Y hoy quisiéramos profundizar de manera que podamos dialogar, no solamente escuchar, sino que dialogar y consultar a la ciudadanía. Y este proceso lo que pretende es trabajar en tres grandes ejes. El eje relacionado con las finanzas públicas, cuáles son las respuestas que tendremos que dar como país para hacer una propuesta al Fondo Monetario Internacional. Ese es un periodo muy corto que vamos a tener. El otro gran tema sobre el que queremos escuchar propuestas, el que estamos necesitados de construir de manera conjunta, es el tema de la reactivación económica. ¿Cómo y de qué manera podemos hacerlo? ¿Cuáles son las ideas que tienen los sectores? Todos los sectores, los sectores productivos, los sectores sociales, los sectores empresariales, las cooperativas, los sindicatos, cómo hacemos para todo el tema relacionado con la reactivación económica y finalmente los temas relativos al empleo. Los impactos tremendos que esta pandemia ha tenido en el empleo. Necesitamos y queremos recoger esas propuestas, dialogar con la ciudadanía, dialogar con las mujeres, dialogar además de manera territorial, escuchar a los diferentes territorios porque la pandemia se vive muy diferentemente desde el lugar y con las condiciones diferentes, los hombres, las mujeres, las personas que están en el sector agropecuario, los que están en el sector empresarial, todas aquellas personas que han perdido el empleo. De manera que nos place en esta dificilísima situación que vive nuestro país, anunciar el día de hoy que continuamos de manera ordenada con este proceso de diálogo, escucha y consulta para abordar estos ejes que van a ser fundamentales para las respuestas que tendrá el mismo gobierno y que tendrá la sociedad costarricense en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la vicepresidenta de la República, doña Etsy Campbell. Vamos a escuchar el mensaje de don Marvin Rodríguez, segundo vicepresidente de la República, que nos va también a detallar cómo en esta diversidad de consultas van a ser incluidos sectores productivos, económicos, sociales. Don Marvin, muy buenas tardes. Perdón. Muy buenas tardes, señora vicepresidenta de la República. Muy buenas tardes, don Marcelo, ministro de la Presidencia. Y muy buenas tardes, perdón, doña Silvia, viceministra de la Presidencia. Y muy buenas tardes a todas y todos los medios de comunicación que hoy a través de esta plataforma nos están acompañando y por supuesto el saludo para todas las y dos costarricenses. Como bien lo dijo la vicepresidenta, preocupados y muy pero muy ocupados de la pandemia que hoy ataca a nivel global, y conociendo los impactos que nos ha generado, hechos que no voy a profundizar ni a mencionar porque ya la señora vicepresidenta así lo hizo, quiero iniciar agradeciendo profundamente a las organizaciones sociales, a las cámaras empresariales, a los académicos, entre otras personas y grupos que han hecho llegar a través de diferentes formas propuestas, propuestas en la primera etapa que el presidente de la República y el gobierno mencionamos como el periodo de escucha. Allí recibimos una importante cantidad, más de 800 propuestas que hoy están sistematizadas y están debidamente ordenadas. Y es precisamente por ello que hoy hacemos el lanzamiento al país con la propuesta que hemos llamado Costa Rica escucha, propone y dialoga, precisamente para continuar con el proceso de diálogo que tanto requiere el país. En esa dirección hemos definido, como bien lo dijo la señora vicepresidenta, un espacio, y esto es muy acotado por razón de tiempo, donde vamos a solicitarles, lo vamos a hacer de manera formal a todas las personas y a los grupos organizados que nos hicieron llegar propuestas en el periodo de escucha para que puedan ensanchar o precisar algunos temas concretamente con los que tienen que ver con las finanzas públicas, que tienen que ver con ingresos, que tienen que ver con el gasto, que tienen que ver con los activos, que tienen que ver con la evasión, la ilusión, la ilusión, para que necesảniencia pública, para que no necesaran Server y que tienen que pregunten acceso a las agencias mớias. Y por supuesto, vamos a abrir también para todas las personas que así lo quieran hacer como organizaciones o a título personal. Aquí, claro, que no necesariamente tienen que hacerlas en todas. Podría haber algún tema que sea su interés y para nosotros será motivo de una gran satisfacción poder recibir esa propuesta. En esa dirección también está el tema de la reactivación económica, que ya también mencionó la vicepresidenta. Así que la invitación a todas y a todos para que nos sigan acompañando en este proceso, para que juntas y juntos, como ya lo ha dicho el presidente en otro momento, juntas y juntos. Uniendo todo ese esfuerzo, esas voluntades para no solamente enfrentar con el rigor que estamos enfrentando la pandemia, sino que juntas y juntos sacar lo mejor de nosotros para sacar este país adelante. Y estoy totalmente convencido que en este espacio vamos a tener la oportunidad de profundizar y ensanchar con claridad ese horizonte que el país requiere y demanda hoy. Así que la invitación especial para todas y todos que se unan en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias al señor vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez. La señora viceministra de la Presidencia, doña Silvia Lara, que junto con don Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, iniciaron este proceso de escucha desde el mes de abril. Nos va a detallar esta fase que continúa con los sectores sociales, productivos y sociedad civil costarricense. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y un muy, muy afectuoso saludo para todos y todas ustedes en sus casas. Hoy nos complace muchísimo anunciar el lanzamiento de esta iniciativa que, como se ha señalado, ha sido denominada Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Y quisiéramos hacerles una presentación para asegurarnos de que todos los mecanismos, paso a paso que se requiere para participar de esta propuesta, sea del conocimiento de todas y todos ustedes de quienes nos interesaría mucho escuchar. Pasamos, la siguiente. Presidente, como bien se ha dicho, pues vivimos una emergencia que es global, con también fuertes expresiones en nivel nacional y profundas afectaciones que nos han llevado como país a tomar medidas extraordinarias. Y estas medidas extraordinarias y las afectaciones que estamos viviendo están generando grandes transformaciones en el país que requieren de la toma de decisiones. Y quisiéramos que esa toma de decisiones se haga de manera conjunta, se haga recogiendo las mejores propuestas e ideas que tenemos como país y de manera dialogada. Y ese es el propósito de esta iniciativa. ¿Pasamos? Es interesante porque desde el mes de abril de este año, de manera muy planificada y organizada, se inició desde la Presidencia de la República un proceso que llamamos de escucha a distintos sectores que estaban enviando notas al despacho del presidente con propuestas sobre cómo enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Y eran tantas las propuestas que se decidió, bueno, abramos un proceso que nos permita escuchar esas propuestas con más detalle. Y desde entonces el presidente de la República ha venido teniendo reuniones, conversaciones, intercambios con varios grupos. Entonces, este proceso pues arrancó desde abril. Ahora, lo que quisiéramos, y lo hemos hecho muy a partir de quienes han remitido propuestas y han solicitado ser escuchados. Ahora, en este momento, lo siguiente, lo que quisiéramos es ampliar y abrir ese proceso de consulta e intercambios con diferentes sectores de la sociedad. Y es por eso que les queremos hacer este llamado. Le quisiéramos invitarles a presentar sus propuestas. El país requiere una visión amplia y plural para tomar decisiones equilibradas. Y eso significa que tengamos la capacidad para escucharnos, la capacidad para entender que las propuestas pueden venir de los rincones más insospechados, las mejores propuestas, y que debemos estar abiertos a eso que se ha denominado la inteligencia colectiva. Con estas propuestas vamos a identificar puntos de consensos y disensos. Porque, entre otras cosas, queremos entender bien a dónde están los consensos básicos que tenemos como sociedad, pero también a dónde están los principales desacuerdos que tenemos. Con el propósito de que, en una fase siguiente de diálogo social, podamos poner un especial esfuerzo por cerrar esas brechas que puedan existir en las propuestas o visiones que tenemos como país. Entonces, repito, vamos a tomar las propuestas, las vamos a sistematizar, identificando puntos de consenso y disensos, y nos vamos a enfocar posteriormente en un esfuerzo para construir acuerdos allí donde no hay. Con estas propuestas también no es suficiente nada más recibirlas, por supuesto, no es suficiente nada más recibirlas. Entonces, también hemos previsto, y ahora vamos a ver, les vamos a mostrar un cronograma, hemos previsto organizar una serie de reuniones, foros y de intercambios que permitan a los sectores hablarse entre sí y con las autoridades gubernamentales. Pasamos. Vieron que en esta, cuando, esta primera fase, este primer momento de escucha y de recepción de propuestas, vean, recibimos el despacho presidente, al 27 de mayo se habían recibido 44, 42 organizaciones habían remitido sus propuestas, hay alrededor de 44 documentos de propuestas, más de 611 propuestas específicas, también revisamos cerca de 72 artículos de opinión con propuestas y se sistematizaron los procesos de escucha del presidente. Todo eso incluso lo pueden encontrar en el sitio web que ahora les vamos a indicar, toda esa base de registro con toda esta información que acabo de comentar la pueden encontrar en el sitio web que les vamos a comentar. Una cosa muy interesante es que, habiendo sistematizado todas esas propuestas, está clarísimo que hay tres preocupaciones medulares, que son las que vemos en pantalla. Las finanzas públicas y especialmente hay una enorme preocupación alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El tema de la reactivación económica sigue estando entre las primeras prioridades de la presentación de estos documentos que se ha hecho a la Presidencia de la República y, por supuesto, la creación y protección de los empleos. Entonces, definimos que, en vista de que, a partir de este primer proceso, esas son las tres principales preocupaciones que se han expresado, lo que quisimos fue enfocarnos en estas tres para ampliarlos. En el caso de finanzas públicas y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que les estaríamos pidiendo, si quieres pasamos a la siguiente para ver ya eje por eje. En el caso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de la República ha decidido iniciar un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional para atender la vulnerabilidad de las finanzas públicas y la situación delicada en la que se encuentran nuestras finanzas públicas. Ese proceso de negociación lo va a realizar el Gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional en el mes de septiembre. Y entonces, quisiéramos, antes de que se inicie este proceso de negociación, recoger sus propuestas. Y les estaríamos, entonces, solicitando que nos hagan llegar propuestas sobre cómo reducir de manera sostenible el déficit fiscal a partir del 2021. ¿Qué propuestas y qué propuestas y qué estrategias concretas pueden proponernos en materia de ingresos, gasto público, evasión y elusión y activos del Estado? Ese eje tiene fechas muy, muy cortas porque no hay tiempo. Y ahora luego vamos a presentar un cronograma. Pasamos al eje 2. El eje 2, como decía, es el de reactivación económica. Y aquí la pregunta para incentivar la presentación de propuestas es qué políticas, estrategias y medidas concretas se pueden implementar para estimular la actividad empresarial, facilitar el emprendimiento e incrementar la inversión privada. Aquí mucho el foco estaría puesto en el apoyo que está requiriendo las empresas, el sector productivo empresarial de este país. ¿Cómo ponemos un foco ahí? Y recibimos propuestas específicamente dirigidas a atender las afectaciones en ese sector. Pero no solo son las afectaciones, en realidad, además, cómo salir de este proceso como un mejor país. Y el eje 3, pasamos a la siguiente filmina, es el de creación y protección de empleos. Y aquí la pregunta que formulamos para incentivar sus propuestas es qué estrategias y medidas concretas pueden implementarse para proteger los empleos que hasta el momento no se han visto afectados por la pandemia o han sufrido una afectación parcial y para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo. Nos interesa muchísimo proteger los empleos que tenemos actualmente y cómo garantizar quien tiene empleo, si bien lo tiene, lo tiene con todas las medidas de protección que se requieran. Pero también cómo podemos generar muchos más empleos. Esto probablemente va a tener también que ver con el eje 2. No se preocupen demasiado. El eje 2 y 3 tienden a confluir en algunos aspectos. Pasamos. ¿Cómo se puede participar? Paso 1. Ingresen a la página, al sitio web de gobiernoabierto.go.cr. Lo pueden hacer a partir de este momento. Ya está habilitada la plataforma de Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Una vez que ingresan al sitio web de gobiernoabierto, se van a encontrar una introducción que explica de qué se trata y una serie de instrucciones sobre cómo proceder para hacer sus propuestas. Yo quisiera hacer un llamado para que lean con detenimiento cada uno de los ejes y puedan ubicarse adecuadamente sobre de qué trata cada eje. Además, hay una guía para la presentación de las propuestas que es muy importante leerse antes de ingresar al formulario. En el formulario van a encontrar la posibilidad de hacer propuestas en uno o varios de los ejes. Ese es el paso 2. Y como decíamos, el paso 3 ya va a ser propiamente el proceso de reuniones, foros e intercambios entre autoridades de gobierno y las organizaciones sociales, empresariales, ambientales, académicas, etc. Quisiera insistir en que, por favor, antes de ingresar al formulario, lean las instrucciones que se proveen inmediatamente antes del formulario. Y quisiera también señalar, pasamos a la siguiente propuesta, que es fundamental tener presentes las fechas. Va a ser un proceso corto, rápido, intenso. En el caso de las propuestas para el eje de finanzas públicas y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las fechas son las siguientes. La apertura para recibir propuestas se inicia a partir de este momento, domingo 9 de agosto. El cierre del proceso de recepción de propuestas es el jueves 20 de agosto. Las reuniones y los foros de intercambio alrededor de este tema se van a realizar entre el lunes 24 de agosto y el viernes 28 de agosto. A las personas que ingresen las propuestas se les va a enviar directamente al correo que nos provean las invitaciones a estas reuniones y estos foros. Y a todos y todas las demás, esa será información que estaremos anunciando, las fechas específicas para esas reuniones y foros. Esas reuniones las estaremos informando a través de los espacios de las conferencias de prensa y a través de la página de gobierno abierto. Para los otros dos ejes, el de reactivación económica y el de creación y protección de empleos, las fechas son las mismas entre esos dos ejes. La apertura del proceso de recepción de propuestas inicia hoy, domingo 9 de agosto. El cierre del proceso de recepción de propuestas es el martes 15 de septiembre. Y las reuniones y foros de intercambio alrededor de lo que surja de esas propuestas se van a realizar entre el lunes 21 y el miércoles 30 de septiembre y de igual forma a quienes ingresen las propuestas estaremos haciéndoles llegar la invitación a través del correo electrónico que nos provean para ese fin y igualmente se estarán anunciando por esta vía, por la vía de las conferencias de prensa y a través del sitio web de gobierno abierto. Pasamos. Dos consideraciones muy importantes. La convocatoria es abierta, completamente abierta, y se recibirán propuestas individuales y propuestas de organizaciones. Sí es importante tener presente que las reuniones y los foros de intercambio se realizarán no con personas individuales, sino con las personas representantes de las organizaciones que hayan remitido propuestas. Las propuestas recibidas son de acceso público y serán difundidas en la página web de consulta pública de gobierno abierto con el nombre de la organización y de la persona que hace el envío de las mismas. A partir del momento que empecemos a recibir propuestas, ese registro de las propuestas será inscrito en la PRODAO. Así que esperaríamos que ya mañana temprano podamos iniciar con las primeras propuestas ese registro en la PRODAO. Pasamos. Esta es la última firmina. Nada más para reiterarles, hacemos el llamado a compartir sus propuestas. Lo que hemos visto a partir de toda la información y las propuestas que hemos recibido es que son muy, muy, muy útiles. Han inspirado muchas de las decisiones que se han tomado y estamos convencidos y convencidas de que ahí ustedes tienen todavía mejores ideas. Además, quisiera que tomen nota de que hay un correo electrónico para recibir preguntas, comentarios, recomendaciones, que es el correo electrónico costarricadialoga.presidencia.go.cr. Muchísimas gracias por escucharnos y realmente esperamos con muchísimo entusiasmo que nos envíen sus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Silvia Lara, viceministra de la Presidencia, en este ánimo constructivo de escuchar sus propuestas y además que incidan en la toma de decisiones. Vamos con la primera consulta que este fin de semana son vía remota por parte de los medios de comunicación. Iniciamos con la primera consulta para el señor ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, que nos indica a Sociedad de Comunicaciones. Si gusta, don Marcelo, puede tomar su puesto en el podio. Don Marcelo, ¿cómo se explica que se dice una y otra vez que se está dialogando permanentemente si las cámaras empresariales tuvieron que presionar para que se les escuchara y los sindicatos siguen sin ser escuchados? Según lo han denunciado la ANEP y otros grupos sindicales que han hecho llegar propuestas y no han recibido respuestas ni convocados. ¿Cuándo se les recibirá? El Gobierno de la República efectivamente ha mantenido una actuación, una actividad permanente de consulta. No es cierto que los sectores empresariales hayan tenido que ser presionados para ser escuchados. El presidente de la República se reunió hace varias semanas con la cúpula de la UCAEP y también esta semana pasada volvió a reunirse con sectores empresariales, en este caso específicamente para analizar el tema de la apertura de los controles de circulación y de los patrones de control que debían aplicarse en las alertas amarillas y naranja en los diversos cantones. Igualmente se reunió el presidente de la República directamente con un grupo importante de alcaldes municipales y de representantes del sector municipal con el mismo propósito. Entonces ha habido siempre una disposición al diálogo permanente, se han recibido propuestas de sindicatos, de organizaciones cooperativas, de sectores muy diversos. El movimiento sindical está en permanente contacto con el Ministerio de Trabajo y con otras autoridades gubernamentales y sus propuestas se han recogido. De tal manera que no vemos que haya ninguna contradicción en este esfuerzo de ampliación de esta consulta y de este esfuerzo, de este proceso de diálogo con lo que el gobierno ha venido desarrollando desde siempre, desde el inicio del gobierno y con mucho más énfasis desde el inicio de este proceso tan duro que estamos viviendo los costarricenses con la pandemia del COVID-19. Gracias, don Marcelo. La siguiente pregunta es para doña Silvia Lara, bueno, en sí, para el Ministerio de la Presidencia en relación al proceso de diálogo. Si gusta, don Silvia, usted puede tomar también su puesto en el podio. El diario extra nos hace una serie de consultas en relación a este proceso de diálogo. Se las voy enumerando. ¿Cuál va a ser la metodología para el proceso de diálogo? ¿Cuál va a ser la cartera garante del proceso de diálogo? ¿Cuál va a ser el plazo? ¿Cómo van a garantizar el gobierno que todas las propuestas se tomen en cuenta pese a las distintas visiones de sectores? ¿Y qué factores están dispuestos a ceder en este proceso de negociación? Perfecto. Muchísimas gracias y muchas gracias por la pregunta. Justamente, esta etapa, el propósito que tiene es recibir, tener propuestas de un conjunto mucho más grande de sectores, porque tenemos, como decía, hemos recibido al 27 de mayo cerca de 44 documentos. Estamos terminando de sistematizar los documentos que hemos recibido hasta el día del viernes pasado. Esto estará listo en el sitio web a partir del martes. Y decía que estamos… Primero, queremos ampliar la visión, porque es nada más… Son sectores muy importantes, pero no tenemos a todos los sectores ahí. Entonces, queremos en este momento ampliar la visión sobre las propuestas en las que están pensando los distintos sectores de la sociedad. Queremos escucharnos, intercambiar, queremos identificar a dónde están los consensos, queremos identificar dónde están los disensos, para con base en eso, y por eso es que es un periodo rápido, porque no queremos dilatar más esta parte. Y con base en eso, entonces, pensar ya y organizar de una manera muy, muy precisa y muy bien hecha y muy bien pensada y no improvisada lo que va a implicar sentarse, en definitiva, a dialogar. Muchas gracias, doña Silvia. Vamos a verificar, hay más consultas. Esta sería para el señor ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, referente a temas legislativos. De acontecer herediano, medio regular, para don Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia. ¿Cuál es el avance de las conversaciones con el poder legislativo sobre proyectos de reactivación económica y cuál es el apoyo o sugerencias que ha tenido hasta el momento de parte de las diferentes fracciones legislativas? Desde que asumí el Ministerio de la Presidencia, con instrucciones precisas del señor presidente, iniciamos un proceso de diálogo permanente con los diversos sectores legislativos. Yo me reuní, conversé con todos los sectores legislativos, tanto las fracciones regulares, las fracciones formales de la Asamblea Legislativa, como con los diversos diputados independientes. Aquí en la Casa Presidencial estuvieron varios diputados independientes. En otros casos, yo fui a visitar sus oficinas y conversé con todos. Y ese proceso de diálogo se ha venido intensificando de manera muy satisfactoria hasta llegar a la posibilidad que hemos tenido ya de remitir a la Asamblea Legislativa una agenda de sesiones extraordinarias bastante consensuada entre las jefaturas de fracción de las jefaturas de las diversas fracciones de la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la República. Y seguimos analizando las posibilidades de ampliar y enriquecer esa agenda legislativa extraordinaria durante este mes de agosto, estando abiertos, desde luego, a la posibilidad de que también se incluyan proyectos propuestos por diputados independientes. Algunos proyectos que han sido propuestos por diputados independientes están incluidos en la convocatoria y quisiéramos aprovechar que es un periodo muy corto de sesiones extraordinarias para hacer avanzar los principales proyectos de interés del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias al señor Ministro de la Presidencia. Muchas gracias a usted por su sintonía y recordarles el sitio web para hacer punto CR barra inclinada Costa Rica escucha, propone y dialoga. Muy buenas. Gracias.